Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Consejos Time for English. El error del cual os voy a hablar hoy también es muy común entre la gente de habla latina y es decir, Pilar es just a known. Esto no está bien. Estáis pensando en español que decimos Pilar es solo una conocida, pero en inglés a known, así sin más, no existe. Diríamos a known person, pero no a known. Así que para decir correctamente en inglés Pilar es solo una conocida, diríamos Pilar es just an acquaintance. Repito, Pilar es just an acquaintance, no es a known. No os preocupéis, cada semana más y mejor aquí en el blog de Amanda.com. ¡Gracias! ¡Gracias!